Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates, física y química. Bueno, ahí tenéis el botoncito que os gusta, de compartir por las redes sociales y el enlace al blog donde estamos desarrollando todo este temario, todos los ejercicios y toda la parte teórica. Bueno, hoy vamos a empezar a ver, vamos a ver un vídeo totalmente teórico donde vamos a estudiar la exposición relativa entre rectas. Tema yo creo que complicado, casi es lo más difícil en posiciones relativas, a mi parecer. Entonces tenéis que memorizarlo bien. Este vídeo solo va a ser teórico, así que venga, coger ahí lápiz y bolígrafo en casa y copiar todo lo que os voy a explicar. Entonces nosotros vamos a tener dos rectas. Entonces vamos a tener que calcular lo primero, como me dan las rectas en paramétrica son continuas, lo primero que voy a calcular es VR y PR, es decir, el vector director de la recta R VR, vale, y PR. Eso de la recta R. Y de la recta S vamos a calcular VS y PS. Vale, bien, PS no, PS no. PS no. Bien, entonces lo primero, una vez que tenemos estas cuatro cosas, lo que vamos a calcular es un nuevo vector, el nuevo vector que yo llamo PRPS. Vale, recordad, no lo voy a escribir aquí, en el siguiente vídeo vamos a hacer un ejemplo, que el vector PRPS es el punto PS menos el punto PR. Y ya tenemos tres puntos. Vale, voy a poner, marcar esto en rojo, voy a marcar esto en rojo y esto en amarillo, por ejemplo. Bien, entonces nosotros vamos a tener dos matrices. La primera vamos a tener la matriz A. La matriz A va a estar formada por un término aquí y otro término aquí. Vale, bien. ¿Quiénes van a ser? Pues va a ser VR, lo voy a poner aquí en esta fila, y VS en esta otra fila. Vale, más o menos verlo, porque en el siguiente vídeo vamos a hacer un ejemplo, repito, y bueno, yo creo que va a quedar clarinete. De todas maneras, ya sabéis, vuestros comentarios en los vídeos son fundamentales para mejorarlos. Y luego vamos a meter una matriz ampliada, o B, depende de los gustos, donde vamos a meter VS ahí, digo VR primero, VS después, y luego el tercer vector, PRPS. Bien, aquí, sería este de aquí, que sería el rojo, el rojo y el amarillo. Vale, y voy a remarcar por abajo en colorcillos, para que veáis que esto son los vectores, y en la ampliada le añadimos el vector creado por PRPS. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Aquí nos va a dar una matriz, va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, es decir, va a tener dos filas por tres columnas. Sin embargo, esta va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va a tener una matriz 3 por 3. Vale, entonces, puede ocurrir que el rango de A como máximo es 2. Vale, recordad que si yo, ya sé que domináis los rangos, pero voy a dar un poquito yo la chapilla. Si yo tengo una matriz 2 por 3 como máximo, el rango de la matriz es el número más pequeño. Si yo tengo una matriz 2 por 3, el rango como máximo puede ser 2. Vale, si tengo una matriz 4 por 3, el rango como máximo, ¿cuál puede ser? 4 por 3, 3, el número más pequeño de los 2. Si yo tengo una matriz 4 por 1, el rango como máximo puede ser, venga, voy a ir en casa, 1. Y si tengo una matriz, yo que sé, 1 por 16, el rango como máximo puede ser el número más pequeño, el 1. ¿Bien entendido? Sí. Pero si el rango de A es 2 y el rango de ampliada puede ser, como es una matriz, 3x3, como máximo puede ser 3. Entonces el rango de ampliada puede ser o 3 o 2. Recordaros, ya os di la chapa al principio del tema de posición relativa entre rectas. Lo voy a poner en el blog y además pondré los vídeos para que los veáis. Tenéis que dominar el tema de rangos y el tema de rochefroenius. Si no os vais a perder. Si no es muy difícil o imposible. Yo creo que es imposible, pero bueno, habrá gente para todo. Entonces, nosotros sabemos que si el rango de A es 2, el rango de ampliada puede ser 3 o puede ser 2. Entonces yo ahora calculo, pero también puede ocurrir que el rango de A no sea 2, puede ser 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando el rango de A es 1? Que el rango de ampliada puede ser 2 o el rango de ampliada puede ser 1. ¿Vale? Bien. Entonces, estos son las 4 posibles opciones que tenemos. ¿Vale? Entonces, hay 4 posiciones relativas. ¿Vale? Yo sé que la primera, la de que se cruza, es la más difícil de ver. Pero bueno, coger dos bolis y puede ir uno por aquí y otro por ahí. ¿Lo veis, no? Yo esto siempre lo explico con bolis en clase, pero aquí en el vídeo... ¡Ja, ja, ja! Me va a ser complicado. ¿Veis? Entonces, si el rango de A es 2 y el rango de ampliada es 3, las rectas se cruzan. Se cruzan. ¿Vale? Sin embargo, si los dos rangos son 2, las rectas se cortan en un punto. O se dice que son secantes, que es lo mismo. ¿Vale? Secantes. Y se cortan en un punto, lo mismo. A mí me gusta decir, se cortan en un punto, pero generalmente en los libros vienen secantes. ¿Cuál usamos? Da igual, que es lo mismo. ¿Vale? Si el rango de A es 1 y el rango de ampliadas es 2, nosotros decimos que las rectas son paralelas. ¿Vale? El rango menor siempre va a dar paralelismo y coincidencia. ¿Vale? Si el rango de A es 1 y el rango de ampliadas es 1, pues ¿qué va a ocurrir? Que las rectas son la misma. Son coincidentes. ¿Vale? ¿Bien entendido? ¿Seguro? Lo importante es la estructura. ¿Vale? Y luego esto, hay que memorizarlo, pero no os preocupéis, ¿eh? Porque si yo lo sé de memoria, cualquiera lo puede aprender. ¿Vale? 2, 3 se cruzan, 2, 2 se cortan, 1, 2 paralelas y 1, 1 coincidentes. ¿Vale? Bien. Recordad cómo se forma la matriz A. Con VR y con VS. ¿Cómo se forma la matriz ampliada? Con VR, VS y PRPS. Es cierto que yo he visto en libros que meten los vectores en columnas. VR, incluso yo a veces lo hago. VR, VS y luego meten aquí el PRPS. ¿Se puede hacer? Sí, también. Pero yo he decidido a lo largo de los años que suele ser más cómodo, más fácil para los alumnos meterlo en filas. Pero es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, si vuestro profesor lo mete en columnas, vosotros meterlo en columnas, exactamente igual, no pasa nada. Y si vuestro profesor lo hace indistintamente o no sabéis cómo lo hace, meterlo en filas porque suele ser más visual para vosotros. Por eso me gusta más, ¿vale? Porque os suele ser más fácil. ¿Bien entendido? Venga, pues comentadme tanto aquí, en los vídeos de YouTube como en el blog, a ver qué tal estos temas, este tema de posición relativa. Que yo creo que es dificilillo de explicar así por vídeos. Entonces, muy importante, muy importante, vuestros comentarios, el me gusta, compartir por redes sociales y suscribiros en el canal. Venga, nos vemos en el siguiente que vamos a hacer un ejemplillo que va a quedar esto mucho, mucho, mucho más clarín. Venga, nos vemos.